Hola buenas aquí Glenfi, hoy empezamos una nueva serie, la serie es Wolfenstein, vamos a ver qué tal se nos da, cómo va esto, de momento tenemos que venir a arreglar algo por aquí, qué tenemos que hacer tenemos que buscar algo por aquí, de momento hacernos con los controles hay que hacer algo por aquí necesitas herramientas vale, 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 deprisa quema, quema, quema wow, esto hay que tener que hacer ¿dónde está la bodega de carga? vale, esta es la bodega de carga, abre el diario pulsando fot... es la primera vez que juego, o sea no tengo ni idea de lo que tengo que hacer vamos, vamos, vamos vale, con esto aquí 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 aquí, todo de fuera, queda algo ya está, ¿no? uuuhu bueno uuuh de momento, tensión no se espera tensión en este juego nada una pequeña una pequeña brecha vale, tenemos que volver por aquí uuh cartofen ¿dónde está la torreta? ah, aquí vamos, vamos, vamos uy, perdona, esto es de los nuestros a ver, ¿dónde? 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 no menos ¿dónde? ¿dónde? vamos, 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 vamos vamos uff, no se ve nada este es de los nuestros uno menos otro menos ¿dónde? 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 ¡vaya! ¡vaya! otro menos, ese es de los nuestros otro menos otro menos ¿dónde está? ¿dónde está? este es nuestro también ¿dónde? 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 ahí tenemos uno ah otra vez frente a la muerte aúlla mi nombre hoy no podrá ser tengo una guerra que ganar no sigue respirando cabronazo es... es duro de pelar, ¿verdad? dios wow buitre uno, adelante buitre uno tome un botiquín, Blasco úselo ¿pero a qué estás jugando, idiota? ¡eh! Condor nueve, aquí buitre uno me están empujando aparten negativo, buitre uno tenemos un grave caso de guiñada adversa debemos salir de la formación háganos sitio, Perkus afirmativo, Randall oh no Blasco recoja el radar con la palanca junto a los pilotos intermitentes muchas gracias muchas gracias, capitán wow ya entiendo su problema, Condor nueve veo humo y líquido saliendo de sus timones y los alerones están hechos una pena y esto se maneja peor que una nevera de Omicor Perkusen por la mar oh oh ah, mira la baila la, 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 la la, 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 la nos estabilizamos bien, soldado Guayac necesito que haga una cosa más por mí señor tenga un hombre listo en la escotilla lateral vienen visitas entendido señor what? blaskovich, abro la escotilla de la cabina va a tener que mantenerla abierta le va, wow aquí vamos ¿a dónde va el loco este? este, este, es que tiene tienes una suerte compañero mayor que la izquierda, espacio para saltar contra el cabella, vale, eso está hecho uuuh cuidado vamos solo falta que me rebanen voy a sacarme de aquí uuuh sacarme de aquí señor órdenes capitán capitán vencer o morir como siempre hurra señor uuuh uuuh vamos a tirar los cuetes ¿qué tenemos que hacer por aquí? tenemos que ir hacia adelante tenemos que ir hacia atrás hacia atrás no podemos o sea, nos toca ir hacia adelante ok, ok, ok a botiquín botiquín, muy bien por aquí ¿por qué estamos perdiendo vida? ¿por qué perdemos vida? gracias a Dios que están aquí ay Dios ay Dios ay Dios ay Dios ah vale es un desastre tenemos que retirarnos plasco levante al chico del suelo maldita sea Gordon toma reacciona gracias oh sí en una cara de uuuh este de maravilla voy a si no detenemos a Calavera ahora perderemos esta oportunidad para siempre y la guerra si Gordon le oigo mire tengo que irme se acerca al complejo de Calavera ¿cuándo le damos a este corto? Gondor 9 corto agárrese las pelotas Blasco prepárense nos vamos a dar una buena oh me me agarro no salimos de una es el amanecer del 16 de julio de 1946 todo se ha ido a la mierda la maquinaria belica nazi avanza asombrosamente no los alcanzamos nuestras tácticas fallan nos superan en todo oh nadie sabe por qué la gente se desespera oh ya no vengo a ver a un viejo mío y a ajustar cuentas a cambiar esto oh a ver que tenemos que hacer ¿qué es esto? oh es una máquina ok 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 ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer por aquí? vale, vale, vale a ver Fargos mi forma de situación Blasco aquí vamos de mal en peor estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer va en serio tengo el mismo problema estoy rodeado de chatarro ¿es usted ese de ahí? haga señales con las luces Blasco ¿puede ver la luz? vaya chapa de salud sí señor les veo puedo ayudarles no podemos salir de nuestra posición aquí estamos atrapados pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que ahí quizá pueda matar a la bestia las armas cortas seguro que no valen para nada ¿no puede venir nadando? no se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien buen plan Fernus voy para allá casi nada pim pam pim pam a ver por aquí no podemos salir tenemos que salir por detrás aquí no tenemos que hacer no 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 vale vale una bestia construida por canavera debería haberlo matado hace tiempo aquí quién es ahora que tengo que hacer ah vale por aquí muy bien al agua vamos 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 por aquí perfecto salimos por aquí donde tenemos que ir donde tenemos que ir tendremos que seguir aquí este cablecito nos empezaremos a ahogar no lo sé creo que es por aquí puede ser por aquí por aquí por aquí sí vale perfecto vale perfecto vale perfecto vale perfecto vale a ver y como llegamos hasta ahí volvemos al agua vale que sí que está ahí vamos a salir de aquí a ver si por el otro lado vale vale más adelante vale vamos bien arriba a los mandos vale otra cosa salir ya está o sea solamente era eso me fío menos de la situación corre muy bien escuche hay tres nidos de ametralladoras en esas trincheras de ahí la unidad no avanzará caminan así tranquilos así que quiero que si habrá paso hasta esas trincheras y acabe con las armas usted corra tan rápido como pueda justo por el medio nosotros recuperaremos desde aquí bien y póngase esto le informaré desde nuestra posición a lo más sencillo chicos listos para abrir fuego de contención bueno lo vamos a dejar aquí de momento empezaremos desde aquí en el siguiente episodio está la cosa que echa chispas pues nada espero que os haya gustado ya sabéis si es así darle a like suscribiros al canal compartirlo comentarlo aquí tenéis el primer episodio de Wolfenstein oh intenso la palabra es intenso pues eso es todo un saludo chao chao un saludo y un saludo para después